Que más antes no me valoraba, uno que no sabemos, no podemos cómo valorarnos, pero la escuela me ayudó bastante a valorarme. Fui aprendiendo que hay que dejarse, hay que soltarse, hay que encontrarse con uno mismo, hay que poder decir en algún momento, si estoy estancada en algo, trabajarlo, y poder salir de ahí y no quedarse anclado como un barco. Tú tienes todo para salir adelante, que tienes la fuerza y la potencia para hacerlo, que creer en ti es la base de salir adelante y ser feliz. Y Omnidaf está lleno de gente así muy valiente, que a pesar de la muerte de alguien muy querido, a pesar de que te sacan de tu casa, a pesar de que pierdes todo, hay una parte de ti que cree en ti mismo. Arriesgate, el que no arriesga nunca gana.